Esto es Mel 20 Esto es Mel 20 Esto es Mel 20 Esto es Mel 20 ¡Vámonos! Esta fiesta le empezó Ya me cansé de su traición Y de rumba me voy yo Y se consta que no es 20 Esto es Mel 20 A ese bandido lo que hay que hacerle es Dale, 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 dale Enamora a Luisa Enamora a Tere Enreda María Y ahora conmigo quieres Enamora a Luisa Enamora a Tere Enreda María Y ahora conmigo No, 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 no Vengan todas, vámonos Esta fiesta ya empezó Ya me cansé de su traición Y de rumba me voy yo Vengan todas, vámonos Esta fiesta ya empezó Ya me cansé de su traición Y de rumba me voy yo Dale, 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 dale Y de rumba me voy yo